El gobierno de Rusia está preocupado por las amenazas terroristas contra el mundial de 2018, por lo que destinará una gran cantidad de recursos para blindar cada uno de los eventos para garantizar que el torneo de fútbol transcurra en calma. Aseguró que el objetivo es que todas las instalaciones donde se vayan a desarrollar actividades deportivas, además de lugares públicos y transporte, estén protegidos contra cualquier intento de ataque extremista y anunció inclusive la participación de los servicios secretos de Rusia que trabajarán con las fuerzas de seguridad. La policía de Nueva York indicó que a Keyetullah, el inmigrante de Bangladesh presunto autor del atentado fallido en una estación de Nueva York, ha sido acusado por los delitos de apoyo a un acto terrorista, amenaza terrorista y posesión ilegal de armas, además por usar armas de destrucción masiva y de otorgar ayuda material a terroristas del Estado Islámico. Antes de intentar el ataque, el fallido terrorista publicó en Facebook Trump has fallado a la hora de proteger a tu país. Panamá autorizó la noche de este lunes la extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, a México para ser juzgado en este último país por los presuntos delitos de lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública. El Ministerio de Educación de Francia anunció que a partir de septiembre de 2018, los celulares serán prohibidos en las escuelas primarias y secundarias de ese país, al considerar que los niños ya no juegan o hacen actividades físicas por estar frente a los dispositivos. Rusia prohibió el uso de los teléfonos en clase, pero extenderá la medida a los recreos, el almuerzo y otros momentos de esparcimiento. En Nueva York se intentó aplicar una medida similar en 2006, pero los padres se quejaron porque esa prohibición les impedía mantener contacto con sus hijos.